Música Toda la luz en mi yarda, pisteando a todos, fumando mota y haciendo líneas De pronto grita un pendejo, parece que nos cayó la chota Toditos bien paniqueados, tiramos todo y salimos en chinga Pero era puro pedo, aquel pendejo nos hizo una broma Por la broma quiso aquel, ya no le dimos ni madre al güey Y nos corrimos de mi casa, seguimos con el desmadriaje Y todos nos empedamos con puro pase, vironga y mota hasta amanecer Y puro ser del rango copita, y pa' atrás, y pa' agarrar huelo señor En los cábanos en mi yarda, pisteando a todos, fumando mota y haciendo líneas De pronto grita un pendejo, parece que nos cayó la chota Toditos bien paniqueados, tiramos todo y salimos en chinga Pero era puro pedo, aquel pendejo nos hizo una broma Y la broma quiso aquel, ya no le dimos ni madre al güey Y nos corrimos de mi casa, seguimos con el desmadriaje Y todos nos empedamos con puro pase, vironga y mota hasta amanecer Y todos nos empedamos con puro pase, vironga y mota hasta amanecer Y todos nos empedamos con puro pase, vironga y mota hasta amanecer